Mi belleza, ah sí, mi belleza En esa fea apariencia jamás podrás otocar mi apariencia Belleza idiota Oh my god Oh my god No, si fuera frango o sea Bueno creo que así habla Betty la fea Oh my god, qué putas dijiste Que no hablas, que no hablas Señor Armando Señor Armando Ojo de pez Ojo de pez Frase Frase Dice mensaje Jeje, más lo de antivirus Hace mucho No creo No Ya, si veo Si veo Esto 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 es un cuarto de episodio Me va a poner a llorar Ok Un bebé que no acabo de encontrar Mira otra vez es la La compi La vi La bye Es el real Johnny Así como tú eres el Johnny tóxico Mejor en vez de jugar esto Te ayudo Y me voy hasta que regrese Nada Me voy a los arrepentir Ahí tengo bales Acabar Acabar No me verás No me verás Será triste no jugar contigo entonces Tontita Descárgate el Carlos Dutipo aquí No tengo espacio en play Un esfuerzo quizás No porque están que volviendo Estas de hecho 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 Ay no Está volado La lobby está lagada Muy lagada ¿Quién? La lobby está lagada La lobby La lobby No sabes que es una lobby La lobby El lobby del juego Ajá Yo creí que Así se llamaba una Ay quiero otro taco ¿Quieres qué? Otro taco Perdón es que es 15 de septiembre Y hoy se bebe Y luego que tú Dices que yo soy alcohólico Pocky Ajá Pues hoy se bebe Y Exacto El cuerpo sabe cosas Y que hoy se bebe Es una de ellas Pocky Tontitos ¿Por qué Pocky Siempre Es de mejen verde Mejoralo Pocky Por favor Es que si lo mejoras Es mejor para mí Con necesidad No pues no Mejor Paco Hay gente que sabe usar esta arma Pero yo no Puta K30 Qué asco me da Ey No 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 cambié el arma Split fire Usa la que quieras No dices que no te importa lo que yo necesite No, no necesito para encontrar Gita Salud Gracias Hijo de su puta madre Bueno, la maté Si me dio el puto tiro este perro de mierda ¿Y qué juegos tienes pensado jugar por aquí de los RPGs? Tengo el... Tengo el... Tengo el NIR Tengo un SMG Tengo el NIR Tengo el NIR Tengo el NIR Tengo el NIR Muerte puto Tengo el NIR Tengo el NIR Tengo el NIR Tengo la ayuda Oh, un SMG morado Me gusta más Ay, no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Dónde está mi cosa? ¿Cuál cosa? No, perdí un SMG ahí Ay, you're so good, bro Ahora esto Tengo más balitas frescas Ahora sí me morí Por imbécil Ojo, tengo 34.000 pavis Pocky, ¿qué compramos? Tengo que volver a encontrarte Pocky Está curando Solo 3MG es una caca de media y largadiza Arde, arde Arde, arde Es una buena arma, pero mejorada al máximo Arde Ahuhuh Fade de punta Tranquil ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!